...del sur. Fíjense, Marine Le Pen, líder ultraderechista francesa, fue a un baile neonazi en Austria. Esta es una candidata por el Frente Nacional Francés y se va a postular en las próximas elecciones presidenciales allí. Y se encontraba en Viena. Estaba el viernes y fue a un evento que reunía a los nostálgicos de Hitler, como lo escuchan. El baile fue organizado por grupos estudiantiles de extrema derecha y ella fue invitada de honor. ¿Qué tal? Ahí lo tiene. Bueno, y de Washington Post, ¿qué dice?